Saca la pistola, sobra, encánchala, tírale, boca a pie, saca pie y no hay maná Esto yo lo hago porque es un nivel ratata, hacemos un atentado y no nos ponemos Si se pasan con mi coro de seguro que le voy a dar a lo hecho pecho Todo lo que usted hace siempre le sale mal hecho Let's go sue, o sea, vámonos derecho Cuando como algo yo lo que le echo es cacho This is my lesson Ah, ok, toma Que lo que es palomo, tú eres una llamacita Dice que saque pistola, que es una pistola de bolita Dice que saque pistola, loco, dime que los agua Tú me vienes con pistola de todo, yo te vengo con pistola de agua Y no le pares, tú sabes compadre, tengo el antojo, bojo Tú sabes compadre, que tú eres un mojo, ojo No le pares, porque te rapeo a los ojos Échate pa allá, loco, que tú rapeas, bojo Oye, como es, loco, dime que los nada Yo tengo mi manada, ¿tiene hambre? ¿Quieres una empanada? Échate pa allá, que de esto yo soy del rap Mira que lo que es palomo, tú sabes, yo te estoy mirando En esta vaina tú estás cantando, no estoy cantando Échate, Blanjito, ten efectivo, para acabar el show Ten efectivo, eh Ey, el Blanjito va a ganar Dale, manito Como de esa canela que me voy a dar problema Yo te bebo como soup y te copo como maizona Cuando estoy improvisando del miedo Y cuando agarro el micrófono te templo esta resaña Me quite pa ti palomo, cigarrillo para el estrés Y cuando yo estoy durmiendo, prendo el abanico en tres Ya ni qué, que loco, dime que lo ves Este tipo tiene un bajo apulo de flex Y no le pares, loco, dime tú eres Ness Tú eres un vaina y yo soy el best Oye, que lo ves, loco, dime que lo rajo Este tipo loco le rajo a su caco No le pares, que tú seas teniente y yo soy capo Échate pa allá, loco, que tú no eres guapo Oye, 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 dime que lo tiro Este tipo loco parece un miro Tú no estás viendo cómo es que yo lo miro Palomo, está buen mandiro Que lo ves, dime que lo guapo, lo sigues tirando No le pares, que este huevo es guapo Dale Este está aquí, vamos liquidando Sigue, 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 no le pares Uye, que no me está jol Ok No fría después No me, dale Venga 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 Vamos liquidando Esto es un asunto Que los que es mil manos Tenga dinero en el banco A mí me falta todavía Vengo a atraca Y por que se pase Lo vamos a matar Con un tiro en la frente Lo vamos a quitar del medio Por eso que yo son unos pendejos Por eso que... pero le quitó los pedales y después la gente te miraban esto es la opción de la voz un canal dominicano porque no está hablando lo que que ver esta de que ver esta si yo te agarro lo que te monta en una bicicleta dejé su costura loco para no darte una galleta mi mamá de momento era popular la tuya le mami una teta tu no ves como que yo lo hago dime tengo el bejo tu agarraste y le mamaste el ombligo al viejo ok ok esta fina mi hermano y esta muy activo esta es la corita mi hermano esta muy frictivo no soy duro pero yo le meto aquel vasito y el chorico eso 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 sigue tirando el vino mi padre esta a su muerito esta es la que se va a matar oye oye y que lo que palomo yo tengo mi bomba estamos rapeando llevo el don con su compra jajaja 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 loco parece yambo jajaja jajaja nosotros lo cogemos cura oye 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 te lo voy a decir porque es esto de una manera esta vaina loco tengo la vera pero te estete quieto tengo la vera miento a tu madre o miento a mi abuela no te vienes loco dime que los tíos si te vienes a mi abuela el improviso que tire mira el pinto mira el pinto mira el pinto mira el pinto loco loco por favor no te vayas ella te vayas loco que tu eres color calle venga loco dime que los man este tipo loco yo le voy a dar su pan y que lo que es palomo tanto soy un chamapito soy bonito este tipo vino con su cena o sea un juquito tu no estas viendo loco dime yo la monto ella te vayas loco que tu eres de Toronto jajaja ya comece de nuevo y comece ya la pista mira este tipo con pila de señoritas miren abajo y ella tiene una pespita el se cree loco y canta como una pespita jajaja 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 te vas a hacer la cámara de ojo Ey! Ey! El dijo que aquello te encontró de espinillas loco en el culo mira tu tienes heladilla no se combina ni tampoco comparación cálmate el momento, calma tu emoción te parece a tu pollillo el muñequito de loción ok 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 dale estira toma mentajor loco esta ropa tuya loco es barata ella te va a hallar loco que tu no te patas cara de pata oye espérate esta veo cara de pata que loco tu me estas hablando perro vira lata espérate pero oye déjame seguir déjame seguir oye que lo que es loco dime que lo cortes cuando tu te ríes la boca te den el cocote tu no estas lento dime que lo vete tu le mames una treta nariz de bicicleta que lo crees no 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 que lo vos yo las peletas dos soy un mojón tu no sabes que tu mojón la cabal que la quiere como un timón de lavador oye loco tengo loco dame enfoque dame enfoque dame un foque dame un trago por favor dame un pote dame un trago por favor dique a los foques el tipo aqui bien bacano combinacion tu no sabes loco mira yo rapeo duro tu brinca para atras y por el culo no te pase loco que tu eres medio duro platano maduro yo te te prosigo tu no ves que tu eres mi enemigo que tu eres el mejor rapero abusador tu no te combina mirate la vagina ok 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 estamos aqui dame la camara que le voy a dar y ese gorrito manito te lo voy a quitar no no espérate pero dale yo compositor el compositor dale su merito que es lo que tu estas hablando no tantas payolas pero dale su merito no estamos ni payolas ni payate ni palancha esto es para el negro que estamos aquí ni pavaco ni payate oye ponte ahi dale dale tírame el v tírame el v a mi ojo me toca a mi me toca a mi oye tu te ve tranquilo dame una payola yo tambien oye que lo que es improvisa aqui de este lado tírame el v oye 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 estamos en loquera tu no ves que ese tipo se parece a mi abuela estamos en loquera de una vez de tres mire lo que el no esta combinado hablando tenis loco mira tu pareces un mal tramado tu no ves lo que mira con tu cara de lado mira tus tenis son igual que los mio los dos son converse mira me a ver tu tienes como un converse mira este tipo mira un gusarapo se parece a tu pollillo el muñequito televisión calma tu emoción te repito yo de nuevo mira tu maldito colbeju a ti tengo a la luz con tu poloche amarillo te parece el muñequito de trujillo y te lo tendré e e perd Emma anda quiera ba